Mira como pegan esto, esto será una juguera o algo, escucha, mira, mira, mira ¿Has visto? ¡Dios! Madre mía, estos son gordos, gordos, ¿sabes? Lo saco por este lado Madre mía Madre mía, mira, mira, mira Madre mía ¡Vamos, tripulación! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? ¡Vamos con un nuevo vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me he venido hoy con el Total y con mi sobri, Miguel Araña Y... Vamos en busca de los Jurelones, que ahora es la época Ahora en junio y esos están grandes y nos gusta ir a buscarlos ¡Tres, cuatro, tripulación! ¡Dios, qué locura! Y nada, pues hemos cogido las cañillas de jigging Esto es mejor hacerlo con cañillas que sean finillas Para disfrutar la pesca Y con plumillas, como lo estamos buscando Plumillas y abajo un jig Por aquí os dejo un tutorial si queréis ver cómo lo hacemos Y nada, la verdad es que es una pesca muy divertida Cuando pica, ¿eh? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Bueno, no lo he dicho, pero estamos aquí en... Estamos en Almería, capital, en... Cerca del puerto Porque hoy se prevé que se meta a Poniente, fuerte Ahora mismo, fijaos cómo está la mañana, que está perfecta Pero luego a media mañana se mete viento fuerte y... Y con viento está cerca, ¿no? Hay que salir huyendo Hay que salir huyendo, como dice el Toto Mira, mira ahora abajo, Sobri Ahora sí Esos son jureles, ya ahora Mira, ahora los tengo, venga, aprovechad Uy, pero graba vídeo Pues mirad, pues estos van a ser más jureles Ahora ¿Ahora? Sí Muy bien, Sobri Muy bien Vamos para arriba Venga, ahora falto yo Vamos Toto Mira que jurelaco Vamos Venga, Sobri, para arriba Vamos Vamos Levantar a la caña, ¿no? Va bien, va bien, va bien Voy a jurel, ¿eh? Ahí los veo Ah, míralo No sé Ahí, levanta, levanta Ah, que es que lo lleva atravesado Venga, para adentro, para adentro Este no se iba Muy bien, Sobri Sí Muy buena, sí señor Uy Qué buena Sí señor Buenísima Y el Tota asando castaña, ¿eh? Vamos Toto Pero tú eres el único de falta Ay, no, pero yo estoy aquí de... de alas Están de una mano, ¿no? Claro Si yo prefiero... Claro, ahora, 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 ahora Me estreno, voy a recoger Es que... Buenos jureles Pues vamos a seguir Justo hay que ir mirando la sonda Y... Y si ellos... Cuando se ven pasar Suelen... Si están activos, suelen picar Ya pones que lo veáis ¿Lo veis? Vamos a ver si estuvieran activos Vamos a ir hasta abajo Y vamos a ir subiendo poco a poco A ver si atacan Ya estamos abajo ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Mirad jureles! ¡Ja, ja! Ya hemos enganchado algo A ver... ¡Mira que jure! ¡Mirad que jure! ¡Mirad que jure! ¡O lo he dicho! ¡Dios santo! Pero ahora mismo sí que están activos, ¿eh? Sí, bueno Tampoco es que haya muchísimos Pero bueno Ya tenemos cuadros Sí Es que eres una máquina de contacto ¡Eh! ¿Han enganchado otro? Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenas! ¡Uy! 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 ¡Ya está aquí! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ha acertado todo! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Qué chiquitín! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Mar decomposition! ¡Mira! ¡Mira que caballa! ¡Uy! ¡Se ha ido una! ¡Mira! 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 ¡Son caballones! ¡Qué exageración, eh! ¡No! ¡Venga, vale, vamos! ¡Basta! ¡Cobarde pecador! ¡Basta! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No, hombre, no! ¡Por la escalerilla! ¡Dios, está congelado! ¿Te has quitado el calor pelotunido? ¡Sí! ¡Dios, está congelado! ¡Por el otro lado, por el otro lado, Miguel! ¡Por ahí, por ahí! ¡Qué pelotudo! ¡Esto no pasa ni en tus pesas! ¡Ah! ¡Está el agua muy fría! ¡Está helada! ¡Está congelada! ¡Se están llegando vaciando! ¡Vamos a abrir! ¿Ya? ¡Tírate! ¡Vale, vale, vale! ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Boludo! ¡Lo quito! ¡Sobri! ¡¿Vamos a hacer la primera barbacoa de la historia?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Purele! ¡Yo no he hecho una barbacoa en mi vida! ¡Por lo menos! ¡No lo recuerdo! ¿Tú, Sobri? ¡A mí! ¡El caso es que yo lumbre sí he hecho bastantes! ¡Pero! ¡Pero barbacoa! ¡Mira cómo arde, Sobri! ¡Mira cómo arde, Sobri! ¡Mira cómo arde! ¡Mira cómo arde! ¡Mira cómo arde! ¡Aquí hay fuego! ¡Ya hay fuego, Sobri! ¿Qué te parece? ¿Buena pista o no? ¡Pues no! ¡La barbacoa ya la tenemos! ¿Qué te parece, Sobri? ¡Ya va a pararte, no la cosa! ¡Sí! ¡Ahora vamos con un truco arriesgado, eh! ¡El truco del almendruco! ¡Joder! ¡A ver qué pasa, Sobri! 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 ¡Ya vamos! ¡Webs! ¿Quieres de Jurebe lo conseguiremos, o no? Bueno Sobri, hay que dilatarse, no, para todas estas cosas. Hace mucho calor. A vuestra salud, Jurebe. ¿Qué te gusta más, el jura o la caballa? No sé, porque bueno, como la caballa también va a ser muy gorda, ya tenemos bastantes jurares, pues yo voy a probar. ¿Un poquito de cada? ¡Ay, sinvergüenza! Esto ya está amarillo. Esto está ya... yo creo que ya se puede. Buen sobres, ¿eh? ¡Qué calidad! ¿Has visto qué ayudante tengo? Esos ya están listos. Ya están listos. Me refiero a estos. Por ahora, vamos a hacer la primera cata. A ver, Jurela, ¿cómo está? Vamos a ver. ¡Uh, qué tensión! ¡Menos mal! ¡Qué rico! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vaya, esto ha sido el ayudante! ¡Hombre, por supuesto! ¡Esto ha sido el ayudante, eh! ¡Vamos, Jureles, que va la cosa bien! ¿También quieres probar? ¡Vamos, ánimo! Ahí, tres jurelillos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto te lo he echado yo! ¡Buena pinta! ¡Una tonta! ¡Vamos mano a mano! ¡Vamos, mano a mano! ¡Vamos! ¡No pongo mi gafilla, que no, no veo la rata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto ha salido el pescadillo, Miquel! ¡Esto ha salido muy bueno! ¡Nos ha salido muy bueno! ¡Mmm! ¡De verdad que está bueno! ¡Sí, señor! Espera que a ver, te habrá cosa más hermosa. Que coges tu barca. Bueno, hoy hemos ido en el barco. Normalmente iríamos a la Zodiac. Coger tu pescado, eh, y comértelo en familia. Así que es que es mejor que eso. Y lo mejor prepararlo tú. ¿Tú? ¿Tú mismo? Entretenido. Tendremos que mejorar un poquillo... La técnica. La técnica de la parrilla. Para que nos vaya a freír en comentarios, seguro. Esto se hace así, esto no se hace así. No nos lo agradecemos, eh, para aprender, porque no veas. Pero oye, no lo hemos defendido. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Un saludo de Julio Ramón. Uno de mis cagrañas. Y hasta muy pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!